¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón. Bienvenidos a este espacio de tertulia en el que intentamos acercarnos a algunas de las cuestiones más importantes de una actualidad que viene muy cargada de noticias en los últimos días, muy marcada por supuesto por la pandemia pero también por las consecuencias que en otros aspectos está atendiendo, sobre todo en el económico. Hoy por ejemplo conocíamos los datos del paro en la provincia, más de 800 nuevos parados acercándose a esa barrera, a esa cifra de los 32.000, malas cifras que vienen acompañando a las restricciones que se han anunciado a partir del viernes en toda la comunidad, cierre de centros comerciales, gimnasios, bares, son medidas que se van sumando al día a día marcado por la pandemia y que no deben frenar otros proyectos de los que también hablaremos de futuro a medio y largo plazo para la provincia de León, para cuando todo esto pase que quedará en nuestra provincia. Pues de todo ello vamos a hablar con el presidente del círculo empresarial leonés, Julio César Álvarez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Filandón. A vosotros como siempre por contar con nosotros. Hablaremos con el presidente del CEL, también de la mano del director del diario León, Joaquín Torné, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar aquí en este Filandón, en el que comenzamos quizá por la cuestión de más actualidad, de esos datos del paro que conocíamos en la jornada de hoy y que, bueno, se reflejan un aumento, no sé si esperado, dadas las circunstancias y el mes que acabamos de dejar atrás de octubre. Bueno, yo creo que los datos no son buenos, que son esperados por todos y que tristemente seguro que el mes que viene hablaremos de un número mayor todavía, ¿no? Como hablaremos después, estamos viendo los cierres que estamos teniendo en estos días de obligación por la pandemia, muchos de esos puestos de trabajo se convertirán en ERTE y algún puesto pues seguro que por desgracia se convertirá en, o sea, engrosar a las listas del paro, con lo cual yo creo que en noviembre van a ser todavía unos datos bastante peor. Tradicionalmente los datos de noviembre siempre son malos y probablemente esta cifra, que por ejemplo en León son 834 parados más, probablemente esa cifra podría ser normal en cualquier otro año, independientemente de pandemia, o sea, un año sin pandemia, ¿no? Sin embargo, todo esto no tiene en cuenta que gran parte de la gente que está todavía en ERTE y gran parte de la gente que va a entrar a partir de mañana cuando se cierren la hostelería, usted es empresario de la hostelería y lo sabe perfectamente, van a acabar pasando a ERES, es decir, a parados de verdad, si no es en el mes de diciembre será en el de enero, será en el de marzo, en cuanto se acaben los ERTE, porque los ERTE de momento están aprobados hasta el 31 de enero. ¿Cuál es el panorama que se ilumbra? Porque el panorama es absolutamente negro. Bueno, la cifra, como dices, puede ser normal en un mes, pero hay que tener en cuenta que todos nos damos cuenta de eso, pero el gobierno no, que nos están contando los trabajadores que actualmente están en ERTE. Hay más de 3.000 trabajadores a fecha de ayer, es decir, yo creo que este viernes van a pasar, pues, no sé, otros 500 o 600 trabajadores a situación de ERTE. Eso, para la persona del día a día, para cualquiera de nosotros, es personal que está en el paro. O sea, estar en un ERTE, bueno, el gobierno puede decir lo que quiera, pero al final es estar en el paro. La situación en enero, entendemos que, por supuesto, en el sector servicios, en el sector de hostelería, va a ser dantesca. Es decir, si enero y febrero suelen ser meses muy malos, recordando que venimos de hacer caja a los hosteleros en un mes de diciembre, que tradicionalmente es bueno este año, que no esperamos, yo creo que a día de hoy no esperamos ni abrir. Si al final conseguimos abrir, será una Navidad triste, triste en cuanto se refiere a poder vender, tanto en el comercio como en la hostelería, ¿no? Pues esperamos que enero y febrero van a ser meses muy, muy duros, tanto en el empleo como en el cierre de empresas. ¿Y qué podemos hacer? Porque efectivamente es malo, pero algo hay que hacer. O sea, evidentemente el gobierno no le va a permitir, en este caso ha sido la Junta de Castilla y León la que decreta el cierre de toda la hostelería a partir del viernes, pero algo hay que hacer. Ya no me refiero a la hostelería, me refiero a la economía de León, porque quedarse de brazos cruzados no ayuda, no sirve absolutamente para nada. Y no voy a decir esa palabra horrorosa que a mí me produce casi urticaria, que es reinventarse. No quiero decirlo, pero bueno, tendremos que buscar salidas, ¿no? Tendremos que buscar salidas, pero bueno, yo creo que, no sé si es el momento de analizar todo lo que ha pasado, pero en algún momento habrá que analizarlo. Yo creo que vamos tarde para casi todo. Yo creo que este cierre que se va a producir el jueves noche de cara al viernes era esperado por todos y nos han estado haciendo agonizar a algunos sectores durante mucho tiempo, cambiando las horas de cierre, primero a las 11, después a las 10, se podía haber hecho antes este cierre para intentar salvar esas navidades, como están haciendo otros países. Bueno, yo creo que la varita mágica no la tenemos nadie. Evidentemente, si León estaba mal, lo que viene es que nos va a quedar bastante peor esta provincia de León, ¿no? ¿A dónde nos tenemos que agarrar? Pues sinceramente, ahora mismo, a día de hoy no sabría decirte. Lo que sí está claro es que la gente se está reinventando, reinventando o intentando vender por canales que antes no vendía, como puede ser la comida a domicilio, que ahora mismo están todos los canales de venta desbordados. Yo no creo que sea la salvación del sector de la hostelería, ni mucho menos. Al final, yo siempre he dicho que la hostelería vende experiencias y la gente tiene que salir a la calle a tener esa experiencia. Además, ahora la experiencia que está teniendo confinada es mala, con lo cual lo que necesita es salir. Yo creo que, bueno, ayuda a paliar un poco ciertas mermas, la comida a domicilio, pero no es la solución en el sector de la hostelería. Y en el comercio, pues si estamos confinados, si estamos en casa, difícilmente ese comercio de cercanía va a poder vender. No sé decirte, Joaquín, a día de hoy qué hay que hacer, pero desde luego que urge hacer cosas en la provincia de León. Yo tengo mi propia opinión, pero ¿de quién es la responsabilidad de que la economía de la provincia de León se haya quedado en un porcentaje altísimo, demasiado alto, en una economía de servicios y no tengamos prácticamente industria? La responsabilidad, obviamente, es de nuestros gobernantes, es obvio, ¿no? Pero, de alguna manera, el empresario, y usted es presidente del círculo de empresarios, tienen una responsabilidad también. Sí, yo creo que la responsabilidad es de todo el mundo. Yo creo que aquí no se trata de tirar la piedra y esconder la mano. Yo creo que aquí todos somos responsables y, hombre, evidentemente, el sector público dirigido por nuestros políticos tiene que levantar la mano y él me da culpa porque son quienes distribuyen los presupuestos generales, tanto de la Junta, de la Diputación, del Ayuntamiento, del Gobierno Central. Y es verdad que eso hace que unas zonas crezcan de una forma y otras zonas, como en ese caso de León o Zamora o Salamanca, que lo hemos dicho muchas veces, pues están mucho, mucho peor que el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que los políticos en ese sentido tienen mucha culpa. Pero yo creo que también los empresarios, ¿no? Yo creo que hay que entornarme a culpa y habrá habido momentos en estos años en los que los empresarios no han sido lo suficientemente valientes. Eso no quiere decir, como he leído alguna vez, que el leonés no tenga emprendimiento ni quiera lanzarse. Eso es mentira porque este es el ejemplo del volumen de empresas que hay en León. Si es cierto, bueno, pues que se están perdiendo un número de empresas en León porque cada vez es más difícil ser empresario. Y eso hay que lanzárselos a las administraciones. Nos tienen que facilitar la labor de ser empresario. Primero no tenemos que estar demonizados. Parece que el empresario, que es el que crea empleo, que a la gente se le olvida. Aquí el que crea empleo es el empresario. No es el político, no es el funcionario. El que crea empleo es el empresario. Está demonizado y eso es lo que tenemos que evitar. Y después, pues es muy difícil burocráticamente ser empresario. O sea, cada vez tenemos más trabas para todo. Administrativas, sobre todo, financieras, un montón. Es decir, al final mucha gente tira la toalla y llevamos más de 500 empresas perdidas en lo que va de año en la provincia de León. Eso quiere decir que la gente tira la toalla porque la cosa no está bien. Pero yo creo que el espíritu emprendedor que tiene León hay que aflorarlo porque lo tiene. Es verdad que somos una de las provincias más ahorradoras de España, pero no quiere decir que por eso no podamos emprender. Y yo creo que hay que, entre todos, incentivar a los empresarios y a los no empresarios a emprender en la provincia de León. Ayer la Junta, junto con esas medidas restrictivas, anunciaba también un plan de choque para el empleo con unos 73 millones de euros para toda la comunidad. ¿Ese tipo de medidas son suficientes? No sé si ese plan de choque lo conoce, le ha dado tiempo a analizarlo. Sí, pero bueno, que este tipo de medidas, porque al final se pide que también las administraciones tomen cartas en el asunto. No sé si esa es la fórmula, esas líneas de ayuda para intentar sostener los sectores que más sufren las restricciones. Yo creo que toda ayuda viene bien y en estos momentos yo creo que toda ayuda va a ser poca, por desgracia. Sé la cifra, no sé el plan, no sé la grana del plan. 74 millones de euros, bien, pues para una comunidad con nueve provincias es mucho o es poco, pues yo te diría que se va a quedar en poco. El plan de ayuda a la hostelería se va a quedar en poco, 16 millones de personas que eran, si no recuerdo mal. Para nueve provincias con una destrucción de empleo bestial en el sector servicios, en el sector de la hostelería, pues se va a quedar en nada. Yo creo que al final todo suma, todo suma, pero en estos momentos hay que hacer esfuerzos grandísimos. Yo creo que, pues no sé, una de las medidas que están haciendo otros países es que rebajar el IVA en los sectores más castigados se podría haber tomado en España y no se está tomando. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Si recibimos 84 millones de turistas y en estos momentos no estamos recibiendo, éramos el segundo país con mayor receptor de turistas y estamos dejando que eso se nos vaya, pues hombre, no sé si el turismo es tan baladí, como decía alguno de los ministros, o es más importante de lo que ellos piensan. Evidentemente para una provincia como León el turismo es importantísimo, pero y mantener los comercios y la hostelería abierta, evidentemente para ese turismo es fundamental. Si no hay comercio, no hay restauración, el turista no va a venir porque no puede arriesgarse a venir y no tener un sitio donde tomar una cerveza o comer. Los hosteleros, ¿qué reacción han visto en el propietario de los locales? Porque gran parte de los cierres que se van a producir, porque este cierre temporal va a acarrear muchos cierres definitivos, de muchos, se calcula que si un 30% van a cerrar. Bueno, supongo que en el caso de que el propietario del local no cobrara la renta durante el tiempo en el que esté cerrado por obligación, por decreto gubernamental, me imagino que eso ayudaría, pero tengo la sensación de que el propietario de los locales, los propietarios de los locales del barrio húmedo, del barrio romántico, no han bajado, vamos, no han quitado el pie del acelerador en ningún momento durante estos 7-8 meses que llevamos de pandemia. Pues hay de todo, hay de todo, como la mía del señor, pero efectivamente yo creo que están siendo poco sensibles los propietarios, ¿no? Bueno, también es cierto que hay propietarios que viven de esa renta, o sea, que la circunstancia es un mundo. Pero bueno, hay que entender que si un hostelero o un empresario le cierran, porque hay que entender que esta situación es que a mí me obligan a cerrar, no es que yo no sea capaz de vender, sino que a mí el Estado me obliga a cerrar. Si me obliga a cerrar yo no puedo desempeñar mi negocio, entonces ese contrato tendríamos que ver qué validez tendría, porque yo no soy el que cierro, ¿vale? Y es verdad que están siendo muy pocos sensibles los propietarios. Bueno, esto se va a traducir en lo que tú dices, que ese 30% de negocios se va a cerrar y veremos a ver a quién alquilan esos locales en un futuro, ¿no? Es decir, no auguro un buen 2021 para la provincia de León y menos para la ciudad en cuanto a hostelería y turismo, ¿no? Porque va a quedar muy mermado y además yo no sé si alguien piensa todavía en esa recuperación en V, que es que no ha existido y yo creo que no va a existir. Ni cuando salga la vacuna vamos a estar con una capacidad de volver a gastar y de volver a viajar como la que teníamos antes. Yo creo que esto va a tardar. Entonces, tenemos que ser sensibles todos, ¿no? Agradecemos pues medidas como la que ha hecho el Ayuntamiento de quitar el IBI de los establecimientos hoteleros y hosteleros. Bueno, yo creo que esas medidas también los propietarios tienen que repercutírselas. El IBI es un cargo del propietario del edificio o del local, ¿no? Pero tienen que repercutírselas en menos renta a los arrendatarios. Bueno, tenemos que sumar entre todos. Desde luego en este momento el que no quiera sumar yo creo que lo va a pagar. Comenta que va a ser muy difícil que según pase toda esta situación retomar la actividad rápidamente a menor escala, pero algo así se pretendía durante el verano cuando pasara la primera ola dentro de las restricciones que todavía existían y de las dificultades de de la pandemia, pero que hubiera un repunte antes de que viniera esta segunda ola. No sé si dio tiempo a vivir esa recuperación o como usted dice, no llega tan rápido, sino que la evolución es lenta cuando hay que volver a recuperar actividad. Nosotros creemos que no va a ser rápido. Ojalá nos equivoquemos. Creemos que no va a ser rápido. El verano fue un pequeño ejemplo, como dices. Es verdad que agosto, bueno, pues vimos, no sé, un pequeño oasis en el desierto, pero te puedo decir que en lo que se refiere a hoteles, muchos hoteles ni llegaron a abrir. Es decir, yo te diría que casi ningún hotel tuvo el 100% ninguno de los días del verano. Si miramos las ocupaciones del 2019 con todos los hoteles abiertos de la provincia o en este caso de la ciudad, que me los conozco mejor, había muchos días del 100% de ocupación. Es decir, entonces no hubo una recuperación en V, como muchos decían. No lo hubo, no hubo tiempo de esa recuperación. Esto va a peor, es decir, el sector va dejando de vender, dejando de vender, dejando de vender, pasando días teniendo que pagar impuestos, aunque no vendas rentas, aunque no vendas seguros sociales, aunque no vendas, y ahora mismo te quitan un mes, porque todos sabemos que estos 15 días se convertirán en 30. Pues yo creo que enero, que normalmente es muy malo, vamos a llegar a la travesía del desierto sin las alforjas llenas, como llegábamos antes. Entonces, pues como decía Joaquín, yo creo que enero y febrero apunta a muy malos meses. ¿Cómo valora lo que ocurrió el sábado por la noche? O el domingo, ya no recuerdo. El domingo, el domingo. Los actos vandálicos y la actuación policial, porque, bueno, esto, que se iban a juntar ahí unos cuantos energúmenos y iban a tratar de hacer lo mismo, de copiar lo mismo que pasó en Madrid, que pasó en Barcelona o en algunas capitales de la... en Logroño, en Burgos, etc. ¿Cómo lo valora y cómo valora la actuación de la policía? Porque se sabía y no se pudo evitar. Bueno, pues la palabra, y me tenéis que permitir que la diga, es despreciable. Es decir, que en estos momentos que un hostelero o que varios hosteleros sufran lo que sufrieron por ciudadanos de a pie de su ciudad, por con vecinos, me parece deslegnable, o sea, me parece asqueroso, así de claro. Es decir, lo estamos pasando mal y encima vienen a rompernos nuestro mobiliario los que supuestamente dicen que nos están defendiendo a nosotros. Vamos, esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Yo, en cuanto a la policía, hombre, no sé el operativo. Yo vi las imágenes que los medios trasladan a Estis y yo creo que tenían que haber actuado con más contundencia. Es decir, estas cosas hay que erradicarlas porque están rompiendo y están destrozando nuestra ciudad, de la que creo que la mayoría nos sentimos orgullosos, y nuestros negocios. Entonces, yo creo que tenían que haber actuado con más contundencia, pero evidentemente no soy yo quien tiene que decir cómo tiene que actuar la policía. Yo sí que creo que hay que denunciar estas actitudes y que en la medida de lo posible hay que intentar, desde las fuerzas de seguridad, que no ocurran, claro. Un poco por ir concluyendo esta parte relacionada con la pandemia, con las cuestiones más pegadas al día a día, y retomando un poco algunas de las cuestiones que hemos comentado, es cierto que hay algunos empresarios o propietarios que abogaban por cerrar de golpe varios días y no estar con este sí pero no de medidas parciales, ser más estrictos durante unos cuantos días y poder salvar, sobre todo mirando el mes de diciembre, el puente, las navidades fundamentalmente, y hay otros sectores que se quejan de tener que pagar consecuencias, centros comerciales, gimnasios, que dicen que no hay incidencia. Estas medidas, cree, desde el punto de vista de los empresarios que las sufren económicamente, que pueden dar un fruto, habría que cerrar, confinamiento domiciliario o cierre de actividad, para luego salvar más adelante. Supongo que es difícil tomar estas decisiones o analizar. Yo creo que es muy difícil y creo que la situación que están viviendo nuestros responsables políticos fácil no tiene que ser, no les invicio para nada, pero lo que está claro es que el cierre perimetral no ha servido para nada. Yo leo los datos que publicáis todos los días y el cierre perimetral lo que ha hecho es que la curva ha seguido igual, incluso en algunos días, mucho más. Es decir, la pregunta que nos hacemos muchos empresarios es decir, oye, el cierre que estamos haciendo ahora, no sé si es fase 1, fase 1,5 o fase 1,6, lo podríamos haber hecho hace 15 días, ¿por qué no se han atrevido a hacerlo hace 15 días? Porque, pues de estar mal, vamos a estar mal una vez y no vamos a estar agonizando para que después nos den el hachazo. Esa pregunta, evidentemente, nos la hacemos muchos, sabiendo que es doloroso cerrar, pero al final hemos tenido que cerrar el 50% o el 70% de nuestro negocio durante 15 días, no ha valido para nada y ahora tenemos que cerrar el 100% del negocio. Pues, evidentemente, esa pregunta está en el aire, si hubiéramos cerrado hace 15 días el 100% de nuestros negocios, ¿hubiera valido para doblegar la curva? Bueno, parece ser que sí, porque ahora lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es lo que os decíamos antes, ¿no? Es decir, ¿por qué los políticos no están siendo valientes a la hora de tomar las decisiones? En la toma de esas decisiones, de valentía o de no valentía, en algún momento en los últimos 30 días, en el último mes, las administraciones públicas se han puesto en contacto con, bueno, en su caso, con el CELO, con la FELO, con las dos patronales que hay en la provincia de León, para valorar este tipo de cosas. Es decir, ¿ha habido diálogo? ¿Ha habido, cuando menos, consulta, no? Oficialmente no. Oficialmente no. ¿Y esta oficialmente? Pues hemos hablado, evidentemente, al final estamos en una ciudad pequeña, nos conocemos y hemos charlado. Pero el charlar cuando te cruzas en un semáforo no es una reunión. No es una reunión, con nosotros por lo menos no, no es una reunión para valorar las medidas. No, con nosotros no. ¿Y lo han exigido ustedes? Bueno, nosotros hablamos lo que podemos con ellos. Las circunstancias ahora también no son las mismas que antes para poder tener un diálogo cercano. Ayer hemos estado reunidos con el alcalde, precisamente la sección de hostelería del CEL, y bueno, pues sí, hemos estado reunidos más de dos horas ayer. O sea, este mes no, pero ayer sí. Pero bueno, también es verdad que yo creo que en este caso el ayuntamiento es el que menos puede hacer. Claro, efectivamente. El ayuntamiento en este caso no puede hacer. Nos escucha, nos oye y le trasladamos las peticiones que tiene en el sector de hostelería. Pero bueno, más de ampliar terrazas, de dejarnos ahora poner estufas y demás, lo que decía, agradecemos el tema del IBI, que va a los propietarios y que tiene que repercutir en los arrendatarios, pero poco más puede hacer un ayuntamiento. Antes de entrar en otros asuntos, que son muchos todavía los que tenemos que hablar con el presidente del CEL, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Llegado ya el ecuador de este filandón, paramos unos instantes, enseguida regresamos con más cuestiones sobre la mesa. Hasta ahora. Continuamos en el filandón abordando asuntos relacionados con la economía de León. La primera parte la dedicábamos sobre todo a lo más pegado a la pandemia y sus consecuencias, las restricciones, los efectos que puede tener. Acercándonos también a otros asuntos más cotidianos, más del día a día, otros proyectos que siguen su curso al margen de esa situación. Y también retomando lo último que nos comentaba el presidente del CEL, de esos contactos que han tenido con el ayuntamiento, otro proyecto del ayuntamiento que también está dando mucho que hablar, es el de una nueva remodelación de Ordoño II. Desde el CEL, ¿cómo se ve esta actuación? ¿Necesaria? ¿Precipitada? Pues yo tengo que contarte o contestarte lo que los asociados piensan. Porque en este sentido hemos hecho encuestas y entonces voy a decir lo que los asociados piensan. Y los asociados en gran mayoría piensan que no tocaba, que no era el momento. No que no fuera la actuación, sino que no era el momento. Yo creo que influye mucho en estas respuestas la situación en la que estamos viviendo, evidentemente. No tanto la obra, sino el momento de hacer la obra. Y yo creo que más allá de que sean 400 o 500 mil euros lo que cueste, que se esté retrasando, lo que la gente no valora bien es que en estos momentos de pandemia se haga una obra que no es imprescindible para la ciudad. Esa es la respuesta que desde el CEL te podemos dar, porque hemos hecho una encuesta y es lo que nos han transmitido. Bueno, parece que lo que me importa en este caso es que las formas no han sido las adecuadas. Formas, refiriéndome también al tiempo, ¿no? Pero vamos a ponernos en el futuro. Es decir, eso ya está hecho, para gustos se hicieron los colores, habrá gente que le guste esa nueva estética de Ordoño y gente que no, que eso me parece perfectamente respetable. Pero, ¿qué vamos a hacer o qué esperamos de Ordoño si no convertimos Ordoño en una zona peatonal con atractivos? Es decir, y cuando digo atractivos, digo atractivos hosteleros y comerciales. Si no se convierte eso en algo atractivo, Ordoño quedará desierta. Bueno, está claro. Es decir, yo creo que Ordoño es la vía central de nuestra ciudad, pero con esta remodelación, con este quitar el tráfico del 100%, Ordoño necesita una reactivación. Históricamente, yo creo que los locales han sido los más caros en cuanto a renta de la ciudad, o prácticamente los más caros. Eso ha evitado que muchos hosteleros puedan ponerse allí. Los hosteleros no pueden pagar lo que paga un local de retail. Y esto o cambia o convertiremos en una avenida que a las 8 cuando cierre el comercio estará vacía otra vez. Por ejemplo, si el ayuntamiento permitiera colocar, no sé, mamparas o una carpa acristalada, cerrada, al estilo de los bistros parisinos y tal, eso al del local evidentemente le llamaría la atención. Dirían, si el ayuntamiento permite esto con los impuestos correspondientes y se puede poner ahí un establecimiento hostelero y no ocupa el local que tiene vacío porque lo alquila por muchísimo dinero, pues me imagino que alguien se planteará que tiene que bajar esos precios. Hombre, yo creo que el ayuntamiento, creo, no conozco lo que va a hacer a partir de ahora. Es decir, si ha hecho esta remodelación, y además, también tengo que decir, respetamos que si un partido político la lleva en su decálogo de cosas que va a hacer si gobierna, respetamos que la haga. Vuelvo a decir que lo que no entendemos es el momento, pero que la haga, por supuesto, si lo ha llevado en su programa, lo tiene que hacer. Lo que no sabemos es lo que va a hacer a partir de que esté terminada la obra, pero está claro que es una muy buena idea. Es decir, poner unas, no me sale el nombre ahora, unas carpas, bueno, tú dices que lo que hay en París, en muchos sitios, unas marquesinas que se dediquen a la hostelería, con un canon evidentemente público y que se licite, pues daría vida. Si no, al final lo que va a pasar es lo que pasa en muchas otras calles. A las 8 de la tarde cierra el comercio y se acabó la calle. Y eso ha pasado en Ordoño durante mucho tiempo, estando a 25 metros de la calle Ancha, con la vida que tiene la calle Ancha, la calle Ancha tiene vida porque tiene hostelería. Es decir, hace poco, no sé si era en tu periódico, creo que sí, que poníais, se apaga León, ¿no? El día que nos cerraron a las 11, se apaga León porque cierra la hostelería. O sea, el cierre de la hostelería hace que León se apague. Pues esto está pasando ahora, ahora pasa a las 10 y ahora pasará a las 8 de la tarde, cuando se cierre el comercio el viernes, ¿qué va a haber por León? Nada, no hay hostelería, León estará apagada, estará muerta. Da la sensación de que hay como dos modelos de ciudad contrapuestos. Por un lado el que defiende el equipo de gobierno, como usted decía, ya lo llevaba en el programa electoral, hablaba de peatonalizar Ordoño. Se supone que dentro de un plan ya más general de peatonalización del centro, de crear una ciudad más accesible para peatones, para otro tipo de medios de transporte. Y luego hay otro modelo que, por ejemplo, defendí aquí hace un par de semanas, Gemma Villarroel, la portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, de una ciudad que dice que es a lo que se tiende en ciudades pequeñas, donde tú puedas ir con el coche al centro. Lo único que sea más fácil aparcar, que haya apartamentos distorsorios, y que la movilidad con el coche sea más sencilla. Yo no sé cuál cree que puede beneficiar, o si es difícil verlo, porque... Es difícil verlo, yo creo que en León estamos muy acostumbrados a llevar el coche a todos los sitios, y es verdad que se puede ir perfectamente andando. Hombre, lo que nos llega de Europa, el modelo es evitar más coches y utilizar transporte público, incluso andar, ir andando a los sitios, y en León no hay distancias. Bueno, hay pocas distancias. Hay pocas distancias si uno vive en León, pero León, la hostelería de León, durante los fines de semana se nutre fundamentalmente, obviamente de León, pero también del área metropolitana. La gente del área metropolitana llega en coche, no llega andando, porque para eso sí hay distancias. Exacto, pero para eso lo que tenemos que hacer igual es facilitar una serie de parking, de aparcamientos económicos, que faciliten que el que viene del área metropolitana, al que viene de la provincia pueda dejar su coche y vaya andando, porque tú al final si dejas el coche, no sé, alrededor del río, es decir, tienes cinco minutos a la catedral, es decir, y a las tiendas tienes cuatro, es decir, el corte inglés al final tiene cuatro plazas de parking, ¿por qué? Porque sabe eso, yo llego al corte inglés, dejo mi coche, compro y me voy. Lo tenemos que hacer como ayuntamiento, como ciudad, es facilitar que la gente que venga de fuera pueda aparcar cómodamente y barato. Cambiamos de tercio, vamos a valorar los presupuestos generales del Estado, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado, que ha dado muchas páginas de periódico y minutos de informativos de televisión, ¿cómo valora ese presupuesto? En el caso de León, hay notables ausencias en ese presupuesto y hay una presencia también tremendamente notable, como son los más de 200 millones que van a llegar para INCIBE, que es la gran esperanza leonesa, ¿no? Bueno, yo creo que en general los presupuestos son irreales, yo creo que no se los cree ni quien los ha hecho, es decir, queremos hacer mucho gasto público subiendo los impuestos en un momento en el que las empresas estamos cerrando, yo no sé si al final van a ser las cuentas, es decir, yo... Me temo que no. ¿Cómo? Que me temo que no. Pues entonces coincidimos, ¿no? Yo al final, cuando hago los presupuestos de uno de mis negocios o de las empresas, pues dices, oye, ¿cuánto entra y cuánto tiene que salir? Y lo que entra, el Excel lo puede todo, ¿no? Yo creo que el papel y el boli lo pueden todo. Yo creo que en estos momentos que la mayoría de los locales, primero nos están obligando a cerrar, con lo cual hasta el IVA va a bajar, es decir, no va a haber transacciones, no va a haber IVA. Segundo, es decir, lo que se nos acontece por delante es que después de esos ERTE va a haber ERES y después de esos ERES va a haber concursos acreedores de muchas empresas, con lo cual va a bajar el volumen de empresas que van a poder pagar impuestos. Y encima a las que quedan le suben los impuestos, hombre, muy lógico, muy lógico no es. Yo no sé quién ha hecho estos presupuestos antes del proyecto, veremos a ver si se votan y salen finalmente como quiere el gobierno, pero lo vemos difícil. Parece evidente que, por ejemplo, ahora que van a prohibir el castellano en Cataluña, porque lo imponen los catalanes, pues evidentemente apoyarán los presupuestos. Los presupuestos saldrán. Ya digo que les vemos irreales y les vemos descompensados. La subida de impuestos no tiene ningún sentido, cuando además yo creo que es el único país de Europa que está subiendo los impuestos en una situación de recesión total, o sea que se vuelven a contradecir contra Europa. Igual son los más listos y estos son los que nos hacen salvar el país. Creemos que no. En cuanto a León, es verdad que sube la cuantía, parece que de 183 millones de euros, por aquí lo tengo, a 200 y algo, pero la mayoría se lo lleva el ramal de Renfe a Asturias y la integración de FEBE. Bueno, al final lo que tenemos que ver es que si todo se cumple, porque es verdad que muchas veces nos han puesto muchas cositas, muchas perlas en los presupuestos que han pasado las legislaturas y no se han cumplido para León. Lo que tenemos que exigir es que todo lo que viene o todo lo que quede finalmente en esos presupuestos se realice en la provincia de León. Le voy a poner dos asuntos sobre la mesa. El corredor atlántico, uniéndolo a los presupuestos y la liberalización de autopistas en Galicia y sin embargo ni la León Asturias ni la León Astorga se liberan. Al final, ¿qué sensación le queda a un empresario, enlazando con el corredor atlántico, el corredor atlántico es ferroviario, evidentemente, pero claro, los transportes por carretera son tremendamente importantes también. Entonces, si para el transportista el coste añadido en León sigue siendo alto y para otras comunidades autónomas se liberaliza, como ya pasó en Andalucía en los anteriores presupuestos y ahora ocurre con estos, pues bueno, no sé, uno tiene la sensación de que en León o somos tontos o no lo hacemos. Pues hombre, ya que lo has dicho tú, yo creo que a veces parecemos tontos. Yo no sé si los... Yo no lo he dicho, yo lo he preguntado. Yo no sé si nuestros políticos no defienden realmente lo que tienen que defender cuando están en el Senado y en el Congreso. Parece ser que así es, que no defienden porque no pedimos más que a nadie. Yo creo que tenemos que pedir lo mismo que las demás comunidades. Y en el corredor atlántico tenemos que pedir el mismo trato que en el corredor mediterráneo. Es decir, yo creo que el corredor atlántico puede ser una salvación, no a corto como muchos han dicho, pero puede ser una salvación a medio o largo plazo de la provincia de León. Y además yo siempre lo he dicho, le pese a quien le pese, estamos donde estamos geográficamente. Y hombre, ya que nos muevan geográficamente ya sería la leche, que igual alguno lo intenta. Pero yo creo que sería una salvación importante para la provincia. Y sobre todo, bueno, pues unido al eje de Ponferrada. Es decir, es fundamental que el corredor atlántico se transforme, lleguen los fondos europeos, se haga y vayamos asentando piedrita a piedrita ese proyecto. Y después del INCIBE nos alegramos. Nos alegramos que esa inversión venga, que se pueda construir, si no me equivoco, ese segundo edificio que había en proyecto y que se puedan asentar puestos de relevancia a León. Evidentemente la ciberseguridad ha venido para quedarse, el polo TIC de León es importante y yo creo que tenemos que apoyarlo entre todos para que ese INCIBE se convierta en el doble del INCIBE. Aunque no sean dependientes del gobierno central, sino de la Junta y del Ayuntamiento por los terrenos, hablando de ese polo TIC, sí que ha habido un acuerdo, por ejemplo, del Ayuntamiento para intentar ampliar el parque tecnológico, como usted dice, puede ser una de las patas en las que se sustente una economía futura en la provincia, a medio o largo plazo. Ya lo está haciendo ahora, pero con más fuerza, también pendientes de ese centro de ciberseguridad que podría llegar a León dentro de la red europea. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién tiene que darle el primer paso, si la administración o los empresarios? Yo creo que tienen que ir muchas veces paralelos, pero yo si me quiero instalar en un sitio y no tengo un polígono, quien tiene que desarrollar el polígono es la administración y el que no vea esto, pues no sé a qué se dedica, igual no tiene que dedicarse a la política que a veces dicen, es que los empresarios no quieren, perdone, yo me quiero instalar y no puedo instalarme. Y hablando de la tecnología, de las TIC, tenemos un programa en la provincia que es nuestra red de fibra y nuestra red de internet que no llega a numerosas poblaciones en la provincia. Nosotros ya dijimos hace mucho tiempo, cuando empezamos a hacer las webinar en este cierre que tuvimos a partir de marzo, que un atractivo que podía tener León es atraer a ese teletrabajo de calidad a la provincia de León, por muchas circunstancias, por lo bien que se vive en León, por lo barato que se come en León, por lo barato que se vive en León, por la calidad de vida que tenemos, porque la pandemia estaba mucho más controlada, por un sinfín de cosas. Claro, si yo quiero venir a trabajar a León, me quiero instalar en Ardoncino, por decirlo así, que es el primero que me ha salido, y no tengo fibra, pues no puedo venir a trabajar. ¿Usted entiende que los presupuestos generales del Estado no incluyan ninguna partida para torneros? No, no lo entendemos. Después de que ha sido el Partido Socialista el que en los últimos cuatro, cinco, seis años ha reivindicado torneros como si fuera la panacea y desaparece. No lo entendemos, vamos, y aparte que va en contra de ese centro logístico que se quiere montar en León, o sea, que no entendemos que esa partida falte, y no entendemos que nuestros diputados no estén luchando por eso, cuando nos han dicho que torneros es una realidad. O sea, nos han asegurado, en esas reuniones que tuvimos en el mes de marzo, en el mes de abril, aunque fueran telemáticas, nos han asegurado que eso era una realidad, y ahora resulta que no están los presupuestos. Pues entonces muchas veces sí pensamos que se ríen de nosotros. Sí, sí, pensamos, cuando una persona nos dice a la cara, oye, esto es una realidad y esto va a salir, y ahora no están los presupuestos, se está riendo de que con quien ha hablado, en este caso con los compañeros del CED, se está riendo de los ciudadanos de su provincia. ¿Ustedes como CED no están en la mesa por León? No, no nos han invitado. Deberían estar, supongo, o piensan que deberían estar. Le hice la misma pregunta la semana pasada aquí al secretario general de la UPL, a Luis Mariano Santos, y dijo más o menos lo mismo, tampoco le han invitado. Y yo le hice la pregunta de la otra manera, ¿no cree que ustedes deberían pedir estar? Yo creo que en la mesa por León debía estar mucha más gente de la que está. No digo que solo debiéramos estar nosotros, o que no tengamos que estar. Lo que está claro es que es una mesa coja, es una mesa coja para la provincia de León, y faltan muchos actores muy importantes de la provincia de León. Evidentemente yo tengo que defender mi asociación y uno de esos agentes importantes somos nosotros. Llegado a este punto, yo creo que ya no debemos de estar. Y lo digo así, y será posiblemente noticia mañana, pero ya no debemos de estar. Porque todo lo que se nos dijo en las reuniones que tuvimos no se está cumpliendo. Entonces, estar en una mesa donde no se cumplen las cosas principales, pues no tiene mucho sentido. Y además yo he leído las entrevistas que habéis hecho a mucha gente que está en esa mesa, y los primeros descontentos con la mesa son ellos. Entonces yo digo, están en una mesa en la que ellos han querido estar, donde ellos son los que tienen que estar, y están descontentos, y no está pasando nada, no sé, no sé, no entiendo muy bien para qué sirve esta mesa o para qué va a servir esta mesa. Están en una mesa donde parece ser que nosotros lo exigimos, que se hicieran unas actas, que se hicieran unas actas y se hicieran públicas, ya por lo menos para los que no podemos ir, el resto de los mortales que no podemos ir a esa mesa, sepamos que se está hablando de verdad. No sepamos lo que se habla, como tú decías, en los corrillos, sino que haya un acta, ya que hay tanta gente pública, hay tantos técnicos de la Diputación que levanten un acta de lo que se ha hablado en esa mesa y de lo que se va a hacer en esa mesa. No hay ningún acta, o no nos han trasladado ningún acta, no sé si a vosotros os han trasladado como medios de comunicación un acta. Entonces, yo no sé si la mesa sigue siendo para que haya muchas fotos, muchas fotos, no sé a qué nos van a llevar esas fotos, el otro día oí a Enrique aquí decir que iba a pedir perdón. Yo ojalá no tenga que pedir perdón a Enrique, porque además me consta que Enrique ha sido, bueno, muy achacón porque esto funcione. Queremos saber si ahora esa, ¿cómo la llaman? Esa agencia de la mesa, ahora es una agencia. ¿Lo ve posible Enrique Reguero, secretario provincial de UGT, que aquí en Finlandona hace unas semanas hablaba también de eso, de convertirlo en una agencia independiente, que no tenga que estar a lo que las administraciones decidan? ¿Lo ve posible que una agencia independiente pueda captar esas inversiones? Una agencia independiente... Es que no es independiente. Es que no es independiente. No, quiero decir que el objetivo es convertirlo en independiente. Los técnicos son de la Diputación. No, pero él dice que el objetivo es convertirlo en independiente, sacar las administraciones. ¿Eso tiene futuro, tiene recorrido? Pues no lo sé. Yo lo que sabemos de la mesa es lo que leemos en los medios, lo que vemos en vuestra tele y poco más. No tenemos más comunicación de esa mesa. No sé si ustedes imaginan... Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Porque al final, esa reunión de expertos que han puesto va a tener ir dirigida por quien está en la mesa. Entonces, bueno, no digo que sean buenos ni malos, que seguro que son buenísimos y seguro que quieren hacer lo mejor para León. Y además, los que están en la mesa, no me cabe ninguna duda que quieren hacer lo mejor para León. Pero bueno, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿esto va a ser la mesa del 91? Que yo casi ni era empresario. O sea, ya era un chaval que trabajaba de camarero. ¿Va a ser la mesa del 91? Porque hace poco he leído también en el diario las respuestas de los que estuvieron en esa mesa y dicen que no valía para nada. Ellos mismos. Oye, qué casualidad que son los mismos que están en la mesa del 2000. Yo sí era periodista de aquella y firmé en el diario de León algunas informaciones sobre esa mesa. Y a los dos días de crearse la mesa, en aquella famosa foto que se hizo en San Marcos... Muy parecida a la de ahora. Una mesa... No, porque había un centro de flores en el medio, en el suelo, en el salón de San Marcos. Aquello, a los cuatro días, ya había las mismas disensiones que está habiendo ahora. Pero bueno, yo quería... Nos queda poco tiempo ya. Y no quería dejar hablar de la reforma laboral, de los continuos avisos del gobierno de derogar la reforma laboral y las posibilidades de que eso existiera en el empresario para invertir más, para contratar más, que es lo fundamental. Creo que efectivamente al principio lo decía de la intervención, decía que quien crea empleo son los empresarios. ¿La reforma laboral permitirá crear empleo o permitirá lo contrario? Yo creo que permitirá lo contrario. Yo creo que los mensajes que nos llegan del gobierno a los empresarios son malos. Es decir, no te están animando a seguir creciendo, a seguir invirtiendo, a seguir creando empleo. No te están animando. Fuera parte de la pandemia. Fuera parte de la pandemia que eso ha venido y esperemos que se marche lo antes posible y volvamos a una normalidad lo antes posible. No en V, pero volveremos. Pero los mensajes que manda este gobierno, desde luego, no son optimistas para el sector empresarial. La mayoría de la gente, hablas con ellos, jocosamente, y te dicen mira, me he hecho hasta las narices. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque el desánimo de un empresario, y aquí cuando hablamos de empresarios muchas veces se nos llena la boca a muchos, de vuestros medios, de otros medios, al empresario Iberdola. No, no, mira, aquí el 96% o 97% de las empresas de España, pero sobre todo de León, somos pymes y autónomos. Autónomos que tienen dos, tres trabajadores y pymes que tienen, vale, pues sí, 20, 30 trabajadores. Pues al autónomo le dice, mira, es que yo tenía que contratar a otro, pero es que no le voy a contratar. Porque con todos los problemas que tenemos, con todo lo que va a venir, porque si después no tengo trabajo y tengo que echarle, no tengo para la liquidación, es decir, yo creo que algo que en principio fue bueno y que se creó en empleo, ahora lo quieren cambiar y no han puesto encima de la mesa tampoco claro qué es lo que quieren hacer, en su totalidad, han dado pinceladas, ¿no? Porque hay dos sectores del gobierno también enfrentados en esto. Bueno, pues eso es lo que está pasando en muchas de las cosas. Durante toda la pandemia hemos tenido reales decretos, decretos, no sé qué de tal, a las 12 de la noche de un domingo, que cambiaban el lunes a las 12 de la mañana, que tenías que llamar a la asesoría, que tenías que cambiar. O sea, todos los mensajes que nos llegan son devastadores para la empresa. Hemos llegado al final de este filando, ya no hay tiempo para más, así que solo nos queda agradecer a Julio César Álvarez, al presidente del Círculo Empresarial Lunes, que nos haya acompañado en este filando. Gracias a vosotros, como siempre. Y muchas gracias también a Joaquín Torné por haber estado aquí. Seguiremos pendientes de esa actualidad económica y empresarial en la provincia y seguiremos analizándola, seguiremos analizando la actualidad en este filandón cada semana desde distintos puntos de vista. Por hoy ya es todo, como decimos, acaba el tiempo de este filandón. Volvemos dentro de siete días. Muy buenas noches, feliz semana. ¡Gracias!